Chavales, ya estamos por aquí con Trevebundo, un vídeo de Tacticorras 4-3-2-1 Como veis en el título del vídeo, con ción de profundidad Haciendo el hámster, pero vamos, de una manera impresionante Con toda la profundidad y toda la presión Como veis, esta semana me ha salido, ojo eh En picardete de icono me salió Bobby Charlton Me salió también Valverde, me ha salido Kevin Brine Me salió Musiala, que está todo, pero todo cheto Y Lautaro, que me flipa Aquí tenéis el equipo impresionante Lambert, yo quiero, no pasa nada Porque con estas tácticas vas a conseguir unos resultados brutales Con los futis que se vienen Y vas a poder sacar un montón de cartorras tremebundas Pero antes de nada, nuestros colegas de SEOFootball Me han enviado el nuevo pedido La semana que viene, os voy a enseñar una camiseta retro Que se os va a ir la olla, esta Os voy a enseñar ya la primera, ojo eh Lambert, ¿quién la han presentado esta semana? Bueno, pues evidentemente tenemos la presentación de Kiliancito Esta es una camiseta, tíos, talla de niños Un regalo que voy a hacer Camiseta de niño de Kilian Mbappé Que por cierto, deciros que las camisetas de, pues eso De tallas de niños Vienen totalmente equipadas Con el Pantaka también Así que ojo eh Tienes ahí tus regalos impresionantes Pero una cosa que quería contar Es que durante los dos o tres próximos días Os lo dejo en la descripción Toda la explicación La gente que sea de España o de Argentina Si compras la camiseta de Argentina Te regala la de España Y si compras la camiseta de España Te regala la de Argentina Simplemente tenéis que ponerlo en la caja de comentarios Del pedido Y decir, quiero la talla XL de Argentina Ya sabes, compras la de España Te da la de Argentina Compras la de Argentina Te da la de España SEOFootball Código Lambert 8% Ojo chavales Que nuestros colegas De ese fútbol Tienen unas promos impresionantes Ahora que llega la Eurocopa Camisetas de fútbol De la NBA Botas Merchandising de Fórmula 1 Ropa para niños Ahora que por ejemplo Está en la Eurocopa Tenéis todas las selecciones La camiseta de casa La de fuera Además de selecciones Tenemos todas las ligas Pero todas eh Con todos los equiparros Con tu camiseta Para tu pachanguita Ahora en verano Para la piscis Botas Merchandising de Fórmula 1 Ojo eh Para ver ahí las carreritas Del nano Con tu polito Como yo eh Y lo que más me gusta a mí Es esto tíos Las camisetas retro Me he comprado Unas camisetas del United De hace 20 o 30 años Del Barça Hay una cantidad De camisetas retro Increíble Lo que más mola También tenemos Nuestro canal de Telegram Donde podéis ver Todas las ofertas Código Lambert 8% Y ahora mismo Por pago de 59 euros Te da una camiseta 99, 2 159, 3 Y 199 Te dan 4 camisetas Todo en la descripción Venga chavales Pues dejamos por ahí Tremebunda equipación De Almadrid De Kiliancito Ya sabéis Así que vamos a ir Con las tácticas 4, 3, 2, 1 La verdad que me viene De locos Tú me viene volando Que esta formación Con 3 en el medio Vaya tan bien Puesto que es que Mira los centrocampistas Que tengo Tengo a Kroos Que es que me flipa Kroos Tengo al Gullit Este enfermo Que tengo a Kevin Brine Podría poner a Musiala Pero utilizo más Más de los 3 de arriba Luego también tengo a Valverde Que no me entra en el equipo ¿Por qué pongo a Toni Kroos En esta formación? Porque tiene normal y alto Tíos Yo en la secundaria Quiero decir una cosa Por cierto Tanto en esta cuenta Como en la secundaria Me he hecho 10-0 En el clasificatorio Voten Hacerme 10-0 aquí En la principal Y 10-0 en la secundaria Convalida como un 20-0 No lo sé No lo sé Puede ser No, la verdad que no Pero bueno 10-0 en las dos cuentas ¿Por qué pongo esto? Porque en la secundaria Tengo a Vieira Yo de verdad Que me gusta más Kroos Que Vieira Ya más me lo coteo A mi Kroos Me va volando Me flipa este Toni Kroos Y en estas formaciones Con 3 en el medio Pues hace falta un MCD ¿Vale? Aquí la tenéis Es esta de aquí Perdón La que está en ofensiva 4-3-2-1 Esta táctica se la vi Una review a Inception Pero no son tácticas de Inception Os pongo en Os pongo en la descripción El vídeo El vídeo donde la saqué Porque es que Tenía ganas de probar Algunas tácticas Estas extrañas Con 100 de profundidad El equipo no va arriba El equipo no os penséis Que está ahí Tu de defensa En el medio del campo Simplemente han tocado todo Va todo un poco raro Ahora mismo Yo creo que No se estarán probando cosas Porque con 100 de profundidad Ya desde hace un par de semanas No te creas Repito una vez más Que es que la defensa está en el medio campo No, no El equipo está bien posicionado Presionas a Tuti Y la verdad que muy bien Estudio defensivo equilibrado Anchura 30 Profundidad 100 Plan de juego Ojo Y aquí cambiamos cosas Rearme rápido Y creación de oportunidades Posesión De esto tengo que hablar ahora Durante las formaciones Los tipos de jugadores Que hay que usar Porque esta formación Hay que usarla de una manera ¿Vale? No es la mejor formación Para jugar a triangulazo Puesto que es una construcción Más lenta ¿Vale? Del juego ¿Vale? Hay que hacer tus regatitos Y tal Ya os digo tíos No voy a exagerar Me hice 10-0 en el clasificatorio La principal 10-0 en la secundaria Me hice 7-0 en Ray Va a ser la secundaria Y me hice casi 6-0 Yo creo que no he perdido ningún partido ¿Puede ser que vayamos 30-0 Con las dos cuentas estas? Puede ser A lo mejor he perdido algún partido Que se me está olvidando No lo sé Pero una locura tío El volar que me están llevando ¿Vale? Bueno lo que decía Equilibrado 30-100 Rearme rápido Posesión Anchura 50 Futbolistas en área Lo dejamos en 6 Corners Me parece muy importante Dejarlo en 3 Si falta Pues ahí sí que sí Lo que te dé la gana Vamos a ir con el tipo de jugadores Muy importante Portero Smakel Me va bien Pero yo que sí Ojo Esta semana lo veo un poco menos Un poco menos cheto Por cierto Esto lo tengo así a Stones En este lado Puesto que estuve probando a que O a que Y no lo he subido review A modo de eso Rápido y fresca A ver si me acuerdo Y lo hago ¿Vale? Y como la que es Es zurda Pues por eso lo cambia Si no tengo aquí a Bambi Bueno Dos centralacos buenos y rápidos Es decir que es que Estos dos centrales No tienen ningún sentido En la secundaria voy Con Desaili y con Bidis Y sí que se nota Que es que estos son Mucho mejores ¿Vale? Pero bueno Así como os digo Me hice 10-0 en la secundaria Así que tampoco pasa nada Dos laterales Esto cambia Respecto a lo que es normalmente El lateral derecho Esto lo puedes cambiar ¿Vale? Yo voy a hacer Os voy a explicar la formación Teniendo en cuenta Que el que subes El lateral derecho Si tú lo que quieres Es que suba Tu lateral izquierdo Simplemente pues tienes que cambiar Las instrucciones Del lateral evidentemente Y del MC de ese lado ¿Vale? Por ejemplo Tendrías que poner Agulita a este lado Con las instrucciones De Agulita a este lado Si lo que quieres Es que suba El lateral izquierdo ¿Vale? Yo lo voy a explicar Para que suba El lateral derecho Por cierto He tenido que quitar Roberto Carlos Yo creo que a Roberto Carlos Le han pegado un nerfeo Hororoso Pero horroroso Que se mete en el medio Un desastre absoluto Entonces El lateral izquierdo Que sea bueno defensivamente Lo vas a dejar En quedarse atrás A atacar Y ya sabéis Lo típico ¿No? Y bueno Y avance ¿No? Pero este Si que sube ¿Vale? Este lateral derecho Si que va a subir Y hacedme caso Que es esencial Que lo utilicéis ¿Vale? Porque durante Muchos momentos Esta formación Al tenerle A ponerlo de posesión Y tal Es digamos Un poco más estático No es la alineación ideal La formación ideal Para jugar a triangulazos Hay que Hay que hacer tus regatitos Y demás Os va a molar Si jugáis a pases y tal Os va a flipar esta formación Y de verdad que va volando Pero claro En esos momentos Que estás ahí tocando Con Define Con Cross y con Gullit De repente Cafu te está tirando Desmarques constantemente ¿Vale? En la secundaria Llevo a Muñoz Llevo a Muñoz Carta de media y tal Es una media Pero no va mal Me parece que este Cafu Claro como tiene 5 de skills Pues yo lo utilizaría Si tenéis a Cafu Si tenéis un Frimpón También lo usaría Quizá Walker No sea el mejor En este aspecto Que os estoy diciendo Puesto que ofensivamente Es algo más tronco Pero bueno Cafu va volando ¿Vale? Y luego un MCD Me parece esencial Podría poner a Valverde Pero yo creo que pierde más la posición Luego el otro es MC Que también ayuda bastante A lo que es el MCD Y luego este es el Box to Box ¿Vale? Decir que aquí Donde está Kevin De Bruyne Podéis utilizar la carta ofensiva Que os dé la gana O sea Si tenéis aquí un Saka Bueno Lo veréis en el vídeo De Inceptio En Inceptio Lo prueba con Saka Dice que va volando ahí Saka Aquí podéis poner un Messi nuevo Lo que os dé la gana Lo que pasa es que yo creo que Kevin De Bruyne El problema es que no tiene skills Pero como también roba algún balón Y tiene muy buen regate Y muy buen tiro Y muy buen pase Pues probablemente sea de los jugadores perfectos Ahí Y si no tuviese a Kevin De Bruyne Podría poner perfectamente A Musiala ¿Vale? Pero repito Aquí podéis poner a Saka Podéis poner yo que sé Un Neymar enfermo Lo que os dé la gana ¿Vale? Un jugador ofensivo aquí Y luego tenemos pues los tres de arriba ¿Vale? Donde yo más ofensivos Pongo a Musiala Y a Lautaro Y luego Messi Que es el que baja a defender ¿No? Yo creo que es muy importante En esta formación Intentar tener a uno defensivo Que no pierda mucho la posición Toni Kroos va volando De verdad Yo lo dije Que en el pase de temporada anterior El mejor era Kroos Mejor que Puskas Me reafirmo en lo dicho O sea A mí Kroos me va volando Y luego el lateral Muy importante No lo viéis Este lateral es muy importante Que sea algo bueno con balón Que no sea aquí un cojazo Y una grúa impresionante Y que lo sepas utilizar Más o menos por la banda Para llegar el día de fondo Pase atrás O centro A tu Haaland Repugnante ¿Verdad que sí? Y vamos ya con las instrucciones Lo que marca el zapatillón Ya tenemos aquí el nuevo EFSI24 Y como seguro quieres tener millones Y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres No sale nada Porque no sale nada Te dejo en la descripción La mejor y más fiable web Para comprar y vender monedas Te mete las monedas automáticamente Y también las puedes vender Y no olvides No olvides Tu código de confianza Código LAMBER Para unas monedacas tremebundas Córtero Bloquea los centros Guardaveta libero Los dos centralacos No se toca absolutamente nada Lateral izquierdo Quedarse atrás a atacar Y avance Lateral derecho Todo por defecto Y avance Este va a subir Ya sabéis Pues tienes el balón con Kroos Y pegas ahí un pepino Un N1 triángulo A Cafú ¿Vale? Hablando de Kroos Quedarse atrás a atacar Esperar el rechace Y marcaje del centro Y luego el otro Que es el que le ayuda también a Kroos Es lo mismo Pero sin esperar el rechace Instrucción infravalorada Siempre lo digo últimamente La de esperar el rechace Puesto que sí que marca la diferencia Hace que la carta no suba tanto ¿Vale? O que suba un pelín más Un pelín Vamos a decir Entonces claro Este Kroos es el más MCD Y Gullit sube un poquito más ¿Vale? Quedarse atrás a atacar Y marcaje del centro Quedarse atrás a atacar Esperar el rechace Y marcaje del centro Lo que es el box to box El jugador ofensivo El jugador playmaker Ya va lo que te dé la gana Puedes poner aquí a tu Saka Tu Kevin Brine A tu Musial A tu Messi A que te dé la gana No le pones absolutamente nada Luego tenemos Los tres de arriba Que es que os van a molar Las instrucciones son un poco extrañas Y es lo que hace que sea más de posesión ¿Vale? Vamos a empezar por el de la derecha Referencia Y bajar a defender ¿Vale? El delantero centro Quedarse en el centro Referencia Y quedarse arriba Esta es la única instrucción Que os puedo decir Que si queréis la podéis cambiar Esta referencia A desmarcarse Como está en el vídeo Referencia Y yo llevo como un 30-0 Jugando contra enfermos Porque ya sabéis que tengo Las dos cuentas arriba 10-0 O sea que estoy jugando Contra enfermos Todo el rato Y no he perdido ningún partido ¿Vale? Quedarse en el centro Referencia Quedarse arriba Referencia Bajar a defender Y aquí simplemente Referencia ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno que son jugadores Son cartas Que como se mueven Es muy al desmarque De apoyo ¿Vale? Vas a tener siempre Opciones de pase Es una formación Bastante buena Para pases rápidos Y para hacer un par De bicicletas Y romper líneas Por eso son muy importantes Estos de aquí Porque tanto con Kevin Brine Como con Gullit Haces una bicicleta Rompes líneas Y ya está Básicamente Ya os digo Que no son tácticas Para que utilicéis Para que utilicéis Perdón A lo loco ¿Vale? No os recomiendo Que las utilicéis A lo loco Estas tácticas Rollo de pegar triangulazos Todo el rato Puesto que el equipo No está corriendo Todo el rato Es más desmarques De apoyo Son tácticas Para la pulsación Para llevar el peso Del partido A mí me flipas Se adapta muchísimo A mi forma de jugar Así que nada Dejadme en comentarios Que opináis De estas tácticas Si os molan Con que estéis jugando Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo Música Bebats